Hola, me encanta este rollo que llevas de piel limpia, unificada y es eyeliner. Eso no se lo hace cualquiera. No, soy maquilladora. Ay, te pillé, compañera. ¿Me dejas que te de dos toquecitos para completar lo que ya llevas? Seguro que ya sabes hacerlos, pero igual aprendes algo. Vale, venga. Mira, vamos a ver. ¿Tú sueles utilizar iluminadores amarillos para los ojos? Amarillos no. Amarillos no. O sea, un pan sí, supongo, ¿no? Sí. Y bases. Mira, ese es amarillito, lo tengo súper gastado, porque es que lo uso una barbaridad. Me encanta. Mira, ábreme por tu tipo de ojo. Vamos a poner luz en el lacrimal. Bueno, sabes que el punto de luz en el lacrimal es para todo el mundo. Realmente queda súper bonito. Y vamos a poner también en el párpado fijo y vamos a ponerlo sobre el pómulo. Y ahora simplemente, mira un labial, pero es un labial, mira qué maravilla, es como cremoso y en stick, ¿vale? Vamos a rellenar el labio con este color. Es boquita pequeña, así que voy a llevármelo un poquito hacia afuera para agrandarla. Bien, es un color marrón rojizo. Y con el mismo, para no complicarnos la vida, un toque en forma de cruz. Y entonces lo que yo he hecho es romper lo que es el tono plano de una piel tan bonita como la llevaba. ¿Te apetece que lo veamos juntos? Vamos. Vamos a ello. Y aquí tenemos. Ay, me gusta mucho el color. ¿Te gusta? Yo creo que es muy acertado, ¿no? Porque no amarilla el diente, te hace el labio jugosito, vestido, pero sin disfrazar. Sí. Y el color en cruz te levanta los pómulos y el iluminador yo creo que nos ha dado un toque de frescura bastante importante. Muy bonito. Me gusta. Pero sigue siendo un maquillaje de día, de cara lavada e impecable. Vamos, lo que tú tenías con un poquito más. Me gusta mucho. ¿Te apuntas? Sí. ¿A hacértelo? Sí. Me lo voy a empezar a hacer todos los días para trabajar. Bueno, pues a maquillar muchas novias y que vaya muy bien la carrera.